... ...será un corto el que como siempre ponga punto final a nuestro programa de hoy... ...corto que esta semana se titula Breves y nos presenta su director Carlos Hermo. Corto que se incluye en la serie Cortocircuito, puesta en marcha por profesionales de esta casa, Canal Sur. Con él llega al final este programa en estos días que Andalucía vive de un modo especial. La vida es un parado y durante la mayoría de mi vida he sido un parado... ...así que he tenido solamente que recoger los momentos más bajos y más detectables de mi vida... ...para poder coger y hacer un cortito de 4 o 5 minutos porque tampoco es cuestión de cansar a nadie. El rodaje fue un día de inmedio, el primer día para todos los interiores... ...que eso sí fue mogollónico y demasiado cansado porque teníamos que coger y estuvimos dando vueltas por aquí... ...buscando un agujero que fuera especialmente repugnante para la escena del cuarto de baño... ...y después al día siguiente fue solamente media mañana en el parque de Las Palomas... ...aquí en Sevilla, pero eso se hizo muy rapidito porque entre otras cosas abrieron las puertas... ...empezaron a aparecer un montón de japoneses y se plantaban por el medio de la cámara... ...y era un poco complicado porque nosotros queríamos un poquito de autenticidad con Las Palomas... ...pero todas las palomas se nos iban con los japoneses y con los cañamones del bolsillo lamentablemente. Tengo una bonita hucha que es así en plan grande en donde tengo monedas de 500, monedas de 20 duros y monedas de 10 duros... ...entonces cuando las llenamos pues con eso hicimos y tiramos para adelante, todavía debo algo de pela... ...pero habrá salido por eso unas 150 o algo así, tampoco te puedo decir el dinero exacto. Lo peor del cortometraje, me hubiera gustado tener alguien en producción que realmente hubiera salido... ...porque me hubiera quitado muchos marrones y habríamos estado siempre mucho más relajados... ...de todas maneras también lo hicimos todos, en el proyecto habríamos sido nueve personas... ...y entonces nos hemos llevado muy bien porque todo el mundo tenía que hacer el triple, el cuádruple de su trabajo... ...o nos llevábamos bien o terminábamos a piñote, el trabajar con la gente. Todos han entrado ahí, han trabajado desde los de forma animada hasta Juan González... ...el chaval este que te digo de dirección artística, incluso Rodrigo Elías, toda esa gente han trabajado gratis... ...y además durante un fin de semana que normalmente es el espacio que nosotros tenemos para salir del sistema... ...y darnos cuenta, desde las pocas veces que te das cuenta de que no estás parado. En pocas palabras, una vida ejemplar. Deremes. Capítulo 1. Buscando empleo. Vamos a ver. Para presencia, para presencia, para presencia. Capítulo 2. Por nada laboral. Capítulo 2. Buscando empleo. Capítulo 3. Buena presencia. Capítulo 3. Buena presencia. Joder, pues la presencia, la presencia. No me jodas. Que joderse. Capítulo 4. ¿Cuánto dura una entrevista de trabajo? Capítulo 5. Derecho a la fantasía. Mi último, porro. Vamos a ver. Pasadena. ¿Qué tal? Papelito, papelito. Papelito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Anda, que tiene que bajar. ¡Qué jodense! Capítulo 6 Se puede caer más bajo Pues data Yo tenía un amigo que no hablaba nunca Y una vez me dijo Tío, si una mala racha dura mucho, mucho tiempo ya no es una mala racha es una forma de vida Es que joderse ya no me acuerdo de cómo se llamaba mi amigo